El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anticipó que se están afinando los protocolos de votación para el día de las elecciones generales, previsto para el 6 de septiembre de este año. Asimismo, el presidente del ente electoral detalló que el proceso de sufragio será similar a un trámite bancario. Señaló además que el ciudadano recibirá una papeleta electoral y que luego de sufragar, el jurado electoral firmará la constancia de la operación efectuada por el votante. Ante esto, el diputado Gonzalo Barrientos cuestionó las palabras del presidente del órgano electoral y la calificó de ridículo e irresponsable. Es ridículo e irresponsable el ejemplo que hace el presidente del Tribunal Supremo Electoral cuando manifiesta que el día de las elecciones va a ser similar como ir a cobrar bonos de los bancos. En aproximadamente dos meses, nueve millones de compatriotas han ido a cobrar sus bonos de los bancos. Y lo que pretende hacer el presidente del Tribunal Supremo Electoral es que en apenas ocho horas nos movilicemos siete millones de bolivianos en todo el país. Esto es criminal. Recordemos que tras la aprobación de la ley de elecciones por parte del Ejecutivo, el órgano electoral alista a detalle la coordinación para la realización de los comicios para el 6 de septiembre.